¿Cómo están señores? Buenos días. Estamos aquí ya transmitiendo nuevamente el paro de... Continúan las organizaciones. Hoy lunes, acá, nuestra gente apoyando al movimiento, a todos los movimientos que están en contra de este gobierno. Ya que este gobierno dice que tiene que negociar con la iglesia, que tiene que negociar con... ...con las organizaciones internacionales, que tiene que negociar con otras instituciones que no tienen nada que ver con el pueblo. Tiene que negociar con el pueblo. El pueblo se ve afectado, tiene que negociar con el pueblo. El presidente de la república se pasa porque dice que no sabe por qué están haciendo las huelgas. No hay justificación. Que en el 2019 había pretextos que querían quitar el subsidio de la gasolina. Pero ahora después subieron poco a poco. Pues por eso mismo el pueblo se para porque está viendo la carestía de la vida y el desempleo. Ya por eso el pueblo se ve obligado a seguir la marcha, seguir en pie de lucha. Aquí vemos un letrero que dice que el agua de Santa Bárbara es para nuestros... No sé qué dice ahí, bueno. Entonces la gente está velando también a nivel local. Hay una contaminación bárbara en nuestro río Santa Bárbara. La gente está velando. La gente está velando. ¡Gracias! 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 ¡Se siente, el pueblo está presente! ¡Que viva Alvaro! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Cixi se puede! ¡Cixi se puede! ¡Defender! ¡Que viva! ¡Que viva a los que no santo quiera! ¡Que viva! ¿Qué va a un genricito? ¿Ya cuál es el problema del pueblo que reclama? Claro, pregunte. ¿Por qué estamos en pie de lucha? Diga, diga. Saben que aquí estamos reunidos porque, como dije hace una media hora, no estamos reunidos de locos o de desocupados porque no tenemos nada que hacer. Estamos en pie de lucha porque todos somos conscientes que nuestra economía ya no abastece para comprar los productos básicos. Ese es uno de los principales elementos. El aumento de los combustibles realmente desemboca en que todo suba de precio y todas las familias se vean cada vez más afectadas en esta economía. Lo que pretendemos ahora, en respaldo a nuestros hermanos indígenas, es demostrarle a este gobierno que todos estamos activos, que estamos en pie de lucha. Habrá gente que pronto nos vean mal, nos digan que estamos equivocados. Quizá ellos sí tengan las posibilidades. Quizás a ellos no les afecte que, un ejemplo, un producto básico, el aceite, haya subido dos, tres dólares. Quizás a poca gente no les afecte. Pero al 90% de familias sí. Entonces, miren, hemos visto que la gente en el campo siembra una lechuga, siembra una papa, pero no puede vender. Cuando saca al mercado ni siquiera le compran. Entonces, el gobierno... Ni siquiera alcanza para los pasajes. Exacto. El gobierno es indolente y no se apiada del dolor de las familias. Eso es, en resumen, lo que estamos declamando como pueblo, como organizaciones y todos los sectores. Que no nos mientan que es solo el sector indígena, es todo el Ecuador. Y obviamente, como dije, habrá personas que no estén de acuerdo con nuestra manifestación, pero es porque a ellos no les afecta. Y son pocas familias. Del 100% de ecuatorianos serán en un 5, un 8% máximo, que sí tengan una buena economía. Pero... Por eso dice el gobierno que, como él es rico, dice que no saben por qué están haciendo paro. Exacto. Porque no se ve, no ve la necesidad en carne propia, como nuestra gente tiene que verse obligado a tejer un sombrero para sostener la vida. Y vea, y no le alcanza ahora, por la carestía de la vida, no le alcanza ese dinerito para comprar las cosas que suben. Eso le decía, compañero, miren que el gobierno, en sus visitas que hace a otros países, ofrece comprar carne, ofrece comprar leche, ofrece comprar todos los productos que acá sí se producen. Entonces, ¿qué quiere hacer con eso? Quiere realmente desaparecer la producción nacional. Y a las familias que son pobres quieren mandarles más a la indigencia. Y por eso hay muchas familias que están migrando. Entonces, es hora de defenderle a este gobierno. Y yo pienso que ni siquiera es necesario ya un diálogo. Sería importante que nos sumemos a que este gobierno se vaya a la paz. ¿Y qué le parece lo que él dice que tiene que negociar con la iglesia y con entes internacionales y con las universidades, tiene que negociar con el pueblo necesitado? Yo pienso que la iglesia en este momento ya no es necesario, insuficiente diría, las conversaciones porque como decían los dirigentes indígenas, a lo largo de un año han venido conversando y lo único que el gobierno ha hecho es promesas, promesas y hasta allá. Sí, los duros de la iglesia siempre están contentos cuando el país se va para abajo y cuando viene un presidente progresista está en contra. Yo creo que los dirigentes de la iglesia, no todos, pero siempre han estado a favor de la oligarquía, del retraso del pueblo. ¿Qué le parece a usted? Yo estoy, comparto un poco sus palabras, pienso que sí, gran parte de la iglesia, como dice usted, en verdad es una pena que siendo un sector que nosotros procesamos nuestra fe, se alinea esto, pero es verdad, o sea, nos duela o no nos duela, es verdad, pero no toda la iglesia. Claro, excepcional, una excepción. La gran parte se alinea con el gobierno de turno y sobre todo con estas medidas nefastas que cada vez nos están empobreciendo más. ¿Y cuál sería la opción buena de ahora para poder parar el paro a nivel nacional? ¿Sería de votar este presidente o no? Tiene que irse el gobierno. De una vez, porque no va a quedar como Lenín, se va a quedar riendo. Yo pienso que... ¿Le votamos o no le votamos? Claro, claro. Ahí está bueno, ahí está bueno. Claro, que se vaya a su casa. Señor Frankie Simnaizela, de unas palabras, vea, ¿le votamos o no le votamos? Ojalá que sí, vamos a ver. Pero vamos a Quito. Ya, ya, esa es, pero vamos todos a Quito también. A Quito. Allá nuestras autoridades también están planeando irse a Quito, ¿no es cierto? O siempre cobardes. las últimas palabras mi patrón bueno, yo solo espero que la gente realmente se sume y haga resistencia, porque ese es el único el único motor que nos permitiría viabilizar esto que pretendemos, resistencia porque si hoy estamos y mañana no estamos pues es como, le vamos a dar la razón al gobierno que dice que realmente es un grupo minoritario, claro y dice que solo, a nivel nacional están avanzando aquí, están avanzando a estas provincias, la gente está avanzando para nosotros es muy difícil porque estamos muy alejados, el mismo hecho de nuestra economía no nos permite viajar allá, yo sé que si estuviéramos en las posibilidades de viajar lo hiciéramos, obviamente lo hiciéramos y respaldáramos a nuestros hermanos bueno, él dice que solo vandalistas están haciendo huelga y total es el pueblo, es el pueblo hay que también reconocer que en este grupo somos los mismos infiltrados del gobierno los que están generando estos hechos mala información el gobierno nos está vendiendo una cortina de humo mediante los medios tradicionales y él está presentando un proyecto de ley que quiere prohibir la opinión libre en las redes sociales ¿qué le parece a usted? esto se dio mediante un decreto pero esperemos que Dios mediante hoy la asamblea la dé de baja y los manifestantes podamos seguir en la porque ahí difundimos las verdades y las fuentes de televisión, radio están a veces en complicidad del gobierno los grandes medios de comunicación lamentablemente siempre se ponen a las órdenes del gobierno de Turco entonces, gracias a Dios hoy tenemos las redes sociales es por donde nosotros podemos informarnos y también informar a la ciudad informar a la realidad y que viva el paro ¡Viva el paro! ¡Que viva! a favor de todo el pueblo ¡Sigue, sigue! gracias, gracias así es señores vemos el descontento de nuestro pueblo el gobierno dice que son solo gente nefasta gente fraudulenta que está haciendo el paro el paro está haciendo el pueblo por el bien de todos él dice que quiere negociar con la iglesia si la iglesia siempre está a favor del retraso del pueblo a favor de la oligarquía los representantes de la iglesia siempre nos han utilizado para hacer el mal cuando llega un gobierno progresista ellos están en contra entonces, claramente él quiere negociar con las universidades con entes internacionales total, tiene que negociar es con el pueblo aquí tenemos un letrero que dice el agua del santa bárbara es para nuestros hijos y que corona tiene que pasa que corona tiene que mami, don morocho y ajusta vea como tiene que sacrificarse nuestro pueblo para tener un dólar al bolsillo y que todo cueste caro entonces el gobierno no ve porque él tiene toda la millonada en sus manos y el poder en las manos piensa que la gente no necesita por eso dice que no tiene pretexto para hacer el pueblo no tiene por qué protestar dice en total él no sabe las necesidades de carne propia de nuestra gente en vivo para el público no, no de emisora yo de mi página nomás sí por eso le doy un saludito vea saludito para ya saben la gente la gente no, no de emisora es buena esa es buena la gente la gente Usted está diciendo las cosas, verá, el pueblo sí se puede, el pueblo se puede defender, ¿por qué? Hable duro, duro. El país está mucho afectando, ¿por qué? Porque el gobierno, todas las cosas alzaron los precios, las cosas no pueden subir más, porque nosotros somos como albañeles que salen en la vida, nosotros lo que ganamos sin dinero no se alcanza. Dice que el presidente es por un dólar que va a ganar, que con un dólar se compre las cosas, no, es mentira. El pueblo, todo el pueblo y todo el país están unidos, ¿para qué? Para que todos vengan aquí a unirse y a todos están en el paro. Eso está en el pueblo escrito, ¿por qué? Porque verá un día, verá un gobierno que va a gobernar bien aquí en el pueblo, y eso estamos quizá ven a Correa. El Correa fue un presidente de estabilidad, que venga Correa, que venga, que gobierne el pueblo. Correa está para venir al pueblo. Antes cuando usted, usted como periodista, estaba aquí en el pueblo, Correa no hizo nada. Mire, él dejó hacer mucho trabajo, hizo, trabajó aquí en el cantón, aquí en el cantón, llegó. ¿Dónde está este presidente? No dijo aquí en el pueblo. Que tiene miedo, pues no ve que todo hace mal y tiene miedo. Mire, él está en Guayaquil, está en los quejes en la costa. En cuna de oro, en cuna de oro, por eso no ve las necesidades del pueblo. Y dice que no tiene por qué hacer paro, dice. Nosotros estamos aquí todos unidos, yo no soy aquí de la comunidad, pero yo estoy para enseñar. ¿Y usted qué nos dice acerca de la contaminación del agua del río Santa Bárbara? Que acá hay un lechero que... No hay, no era como antes. Es agua toda la mañana. Ya venga, venga, diga. Duro, pero, como hombre. Verá, a mi nombre primero. A mi nombre es Manuel Quilambac. Hay que decir. Mucho respeto a las cosas. Está bien. Explontando como están, no me gusta esa razón. Ya, está bien, ya. Yo soy un minero de trabajo. Pero artesanalmente ha minado usted, pico y pala nomás. No, pico y pala nomás. Claro, no con maquinaria grande, a gran escala. No, pico una maquinaria grande. Pero lo que veo que están haciendo es demasiado, señor. Y está, claro, hay mucho abuso, alguna cosa. No, pero viene a venir a los colombianos. Yo me fui un rato arriba. Entonces le vi. Digo, no. Pero uno no puede... ¿Cuál controla? ¿Cuál controla? ¿Cuál controla, señor? Una autoridad que está al frente tiene que velar por todos los sicseños. Mira a lavarse las manos, que no tiene responsabilidades. El alcalde tiene que velar por todos los sicseños. Entonces le digo a Uyaguari, el Bartolo, ¿no? Al Bartolo, ya. Pablo Uyaguari se llama el mal. ¿Qué es lo que se llama? No, no, no. Todos, como muchos sicseños. Como muchos sicseños, de hecho, artesanalmente, pico y pala, no con maquinaria. Artesanalmente, para hacerlo. Las cosas, después, divulgar y ver. No es feo, ¿eh? Conozco. Pero no puede ser así. Sinceramente, las cosas, no. Ya, 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 o sea, puede minar, artesanalmente. Claro. Bien. Como han hecho nosotros y nuestros ancestros. Ya, eso. Ya. Pero que vengo, maquinaria, metan la maquinaria. Está hecho un poco. Está acabando. Vea, vea. Vea. Una cosa, el agua sucia, preciosa. Y es que, Santa Barba, el agua sucia está agonita. Ya, si usted es un periodista, me está ahí interpretando. Ya sabe, muchas gracias. Buena la opinión, buena, buena. Ya sabe. Otra pregunta, otra pregunta. ¿Por qué, si dice, cuando yo he estado en el mil novecientos, en el setenta, perdón, en el mil novecientos noventa y cinco. Es decir, está bajo el cristal. Ya. Pero mira, viste, cómo está contaminado el pueblo. No, pues, nosotros, nosotros, con corones. ¿Y de quién es la responsabilidad ahí en ese caso? Aquí están los gobernadores. Como los alcaldes también. Claro. Como el gobernador de la nación. Mira, Pablo, el comer por vio, ¿qué ofreció? No sé nada del pueblo. El oro y el moro. No, no. ¿Dónde estamos? Ve. Mira lo que hizo. Él, él, destruyeron las vías. No hay vías. Las vías están todas destruidas. Dice que no le compete. ¿Y para qué tenemos al frente a él? ¿A cuál? El señor alcalde dice que no le compete en muchas cosas. Pero ¿y para qué tenemos a alguien al frente del pueblo? Tiene que gestionar. Pero por eso tenemos. Mira, pero algún día creo que va a venir Marcelino. Con más fuerza. Más Marcelino va a venir. ¿Por qué? No, no, no. Para atrás ni para dar impulso. También nos tenían la misma joda. ¿Cómo va a ser Marcelino? ¿Seguro? Para adelante, para atrás ni para dar impulso, ya saben. Ya saben. Ya, gracias, gracias. Verán, señores. Aquí tenemos un rettero. Dice el agua de Santa Bárbara es para nuestros hijos. Vamos a ver si hacemos unas conversas por ahí acerca de la contaminación. ¿Usted, mi señor, puede dar una opinión acerca de la contaminación del río Santa Bárbara? Seguro, claro. Pero hoy, todo se destruyó con nuestros mineros. Se está destruyendo. Se está contaminada. Y qué futuro tenemos para nuestros descendientes. Con ello acaba la vida, porque el agua es vida, la naturaleza es vida. Claro. El pueblo vive de esto. Nada tenemos con el oro. Claro. El oro podríamos tener, pero de nada nos sirve. Hoy se ha citado mucha gente a sacar un letrero y propiamente, ¿verdad? Reclamando por la contaminación de nuestro río Santa Bárbara, que son unas fuentes hídricas incluso. Son las nacientes incluso hasta del Amazonas, que desde aquí comienzan todos estos ríos, digamos. Así es. Ya. Entonces, estamos descontentos con la contaminación. Estamos reclamando la contaminación. Ya se frió el paro. Listo, listo. Ya, muchas gracias. ¿Y qué opción nos da para ver si... ¡Feliz el paro! A ver. ¿Cuál... ¿De quién serían estas competencias de frenar la mina, en su parecer? Las oportunidades que ellos están prendidas. Sí. Hola, Germán. Ya. Acá también tenemos las palabras del señor Hilario Guzmán. ¿Qué nos dice acerca de lo que han venido hoy día con un letrero grande acá que dice... El río Santa Bárbara es para nuestros hijos. Oiga, realmente es algo admirante. Me admiro la contaminación que hay. Tenemos que cuidar nuestros nacimientos de agua, protegerlos. Porque también en mi mente pienso de que nuestra futura familia necesita. Me refiero a mis nietos, a los siguientes que vienen tras de nosotros. Realmente necesitamos mucho cuidado. Aquí hoy estoy en este paro presente. Estoy porque también pertenezco a este cantón y también a la comuna San Sebastián. Realmente, si hago algún reclamo, es un reclamo justo. Pero realmente, si no reclamamos, entonces, ¿cómo se podría vivir? ¿Cómo podríamos asegurar nuestra futura familia? Y también, yendo a lo más alto, a los gobiernos de turno, como está ahora en este tiempo Guillermo Lazo. Tiene que darnos oído, atención, porque realmente él depende de nosotros, de la ciudadanía. Si es que nosotros, como pueblo, le hemos apoyado en el tiempo de campaña, alguna cosa, pues él tiene que ser consciente y darse cuenta que verdaderamente la ciudadanía tiene mucha importancia. Realmente, tiene que darnos oído, algún arreglo debe haber, porque si no, vamos a seguir en pie de lucha, vamos a seguir en adelante con este paro. Hacemos un reclamo justo y muy necesario. Le veo muy injusto de los costos de la vida, de la canasta familiar. Y por el desempleo, diga. Y el desempleo más que todo. También tiene que tomar en cuenta la delincuencia en todo el país, en todas las provincias. Yo no soy nadie, pero soy un almirante y veo lo que está sucediendo cada día, cada noche, en todas las provincias, en todo el país. Como presidente de la república, él tiene que tomar el mando y decir, bueno, ¿de dónde viene esta gente? Porque aquí está gente infiltrada, gente de otros países, como el de Colombia, Venezuela, están los chinos, está mucha gente. Y yo no sé qué es lo que él piensa. Él debe decir, bueno, ¿dónde están sus papeles? ¿A qué vienen? ¿Qué tiempo van a estar en este país? ¿Cuánto van a aportar al Estado? Porque así a nosotros en otros países nos han hecho. Nosotros hemos ido a trabajar limpiamente, honradamente, sin perjudicar a nadie. Es por eso que hablo con Frente en Alto, aquí en donde quiera. A mí me hicieron una entrevista en la embajada en Quito. Eso es lo que he tenido que responder. Y eso nosotros, así como nos reclaman a nosotros, nos refieren de que papeles se dan. Hemos dado. Nosotros trabajamos limpiamente y honradamente, sin perjudicar ni al pobre ni al rico. Y esa es una buena enseñanza para nuestra futura familia, para toda la gente que nosotros nos esforzamos cada día. Y es por eso que estoy aquí presente. Aunque soy solo, no está toda mi familia, pero... Pero está el pueblo. Está el pueblo. Y todos somos hijos de Dios, somos seres humanos. Merecemos el buen trato, el respeto más que todo. Y es por eso que estamos hoy en pie de lucha. Gracias. Ya, muchas gracias por las palabras. Bueno, vamos a seguir con nuestro proyecto. ¡Qué más, mi don! Bueno, continuamos. Ya que nuestra gente ha venido hoy con este fin. La gente común y corriente, zigzeña, ha venido a defender nuestras aguas del cantón zigzig. Como bien dice aquí, el agua del Santa Bárbara es para nuestros hijos. Ya, a eso ha venido nuestra gente. Y también a apoyar a los movimientos que están en el centro del país, velando por todo el Ecuador. Federación de Comunas y Comunidades del Zigzig. Bueno, el gobierno, en el tiempo de Rafael Correa, intervinió a que todas las fuentes hídricas, suelos, subsuelos, ríos, minerales, oro y muchas cosas, sea del Estado. Pero sabiendo que... También hay muchas historias de acá en el cantón zigzig, ¿ya? Bueno. Saludos.